Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo de adorarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Oh no, no volveré a cantarte Gracias.